Ni tú ni yo éramos conscientes del peligro Al darle rienda suelta al corazón Y a nuestros instintos Ni tú ni yo Por desconfianza o egoísmo No quisimos hacer cómplices de este amor Ni a nuestros amigos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Amor inesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor, ni tú ni yo Podemos, ni queremos ser los de antes Encadenados a un secreto que nos condena A vivir como amantes Ni tú ni yo Queremos destrozar vidas ajenas Tenemos que tragarnos nuestras penas Sin dejar rastro ni huella Ni tú ni yo 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 Amor inesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo de mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado Amor desesperado Amor desesperado Que llegaste sin avisar Y te quedaste con miedo a molestar Amor deseado Mi sombra y mi luz más fiel El más íntimo De mi piel Amor entero Porque eres mi otra mitad Amor, amor eterno Amor robado Amor desesperado 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 Amor desesperado